¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su bonito canal, Revoltura. El día de hoy tengo que gritar. No, bueno, no esa clase de grito. Lo decía en sentido figurado. Lo que quiero decir es que tengo que sacarme esto que llevo dentro. Bueno, ya, ¿no? Como saben, me encantan los cómics y mi favorito es Batman, que pertenece a la compañía DC Comics que lleva años y años y años sacando historias. Lo triste es que parece que últimamente una bola de chimpancés en cocaína están dirigiendo la empresa. ¿Por qué me preguntan? A ver, les explico. Resetaron el universo de los cómics. Le dieron cuello de tortuga a todos en los cómics. Hicieron una película donde el héroe más héroe de todos le rompe el cuello al villano al final. Anunciaron que Ben Affleck será Batman. Anunciaron que en la próxima película de Batman contra Superman también va a salir la Mujer Maravilla. Hicieron que Peña quedara como presidente. Mataron a Paul Walker. Y además hicieron que en el sorteo del Mundial México quedara en el mismo grupo que Brasil. Que ello, que ello, que puede ser que alguna de esas cosas no sean totalmente ciertas. Pero bueno, entienden mi frustración, ¿no? O sea, ¿la Mujer Maravilla en la nueva película? No, no, no. Neta no. O sea, si con duras penas pudieron desarrollar el personaje de Superman en su propia película. ¿En la segunda entrega quieren introducir a Batman, a la Mujer Maravilla y hasta Nightwing? Están perdidos. Es una pendejada. Además, la última vez que revisé la Mujer Maravilla está bien equipada. Pero bueno, la verdad es que este video es simplemente un desahogo. ¿Que si yo lo podría hacer mejor? ¡Claro que sí! Denme un día. Un solo pinche día como CEO de DC Comics para arreglar todo este desmadre. Para cancelar ciertas series de televisión que le quitan foco a las pelis del cine donde realmente está el dinero. ¡Felicidades, DC Comics! ¡Felicidades por dejar que Marvel te patee deliciosamente el trasero! De lo poco bueno que he visto últimamente ha sido el juego de Arkham Origins de Batman. Y eso que cometieron la pendejada de cambiar de desarrollador, los controles. No, se sienten bien, se sienten extraños. Pero bueno, de cagada salió bien. Y sobre animación, mejor ni hablemos. ¡Mejor ni hablemos! ¡Mejor ni hablemos! ¿Green Lantern lo dejaste morir? ¿Neta? La nueva serie de Batman, aceptémoslo. A nadie le gustó. Y lo poco bueno que tenías como Young Justice, lo mandaste a rechingar a su repud... Y en cine bueno. Bueno, vamos, vamos. Necesitas que lego esos cubitos armables. Ayuden a posicionar a tus personajes en el cine en su nueva película porque tú, tú por ti mismo eres incapaz de hacerlo. DC, te odio. Estos últimos años, te odio. Pero te amo al mismo tiempo. Porque me diste la trilogía de Nolan. Y el cómic de Court of Owls de Batman. Me duele ver que te hagan cagada en muchos aspectos. Pero lo que más me duele... Es que Ben Affleck sea Batman. No, bueno. Lo que más me duele es que tú solo no te quieras ayudar. Los fans te hemos intentado ayudar. Aconsejado. Te hemos aconsejado. Es más, hasta te hemos dicho cómo solucionar todo este pedo en diversos foros en internet. Pero simplemente no nos haces caso. No nos escuchas. De todo corazón, espero que la nueva película de Batman contra Superman esté buena y yo haya estado equivocado. No porque a Marvel le haya salido el chistecito de los Avengers. Quiere decir que a ti también te tiene que funcionar de la misma manera. Tú no te tienes que acelerar. Una planificación de años. O sea, tú quieres sacar a Batman, la Mujer Maravilla, Nightwing, Superman en una sola película. ¿Cuál es la pinche prisa? No quieras resolverlo todo en chinga o al final de Breaking Bad, cabrón. Neta, ponte a pensar en lo que te digo. Déjame ayudarte, DC Comics. Dame un día, un solo día. Así como las mujeres de México le han dado uno de sus días a una toalla femenina que anuncia la Megan Fox Región 4. Piénsalo. Te odio y te amo, DC Comics. Nos vemos la próxima semana. Stay tuned. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!